Yo te seguiré a través del mundo antero, Mil ríos sabré de cruzar, mares he de navegar, y yo por ti, te perseguiré, como sombra junto a ti yo iré, porque nací para ti, y siempre contigo soñé, noche a noche améle, te amo, te amo, te amo, te amo, quitándose mi sardo, con todas las fuerzas me tristen en mi alma, te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante, yo te buscaré, vuela de buscar mi nido, y nada me hará desmayar, no descansaré, hasta lograr morir de ti, que me amas también, te amo, te amo, te amo, y tengo en tu perro, con todas las fuerzas me tristen en mi alma, te amo, te amo, te amo, te amo con locura, con fe delirante, te perseguiré, como sombra junto a ti yo iré, por ti, por ti, por ti, por ti, y siempre contigo soñé, noche a noche améle, y un beso de ti, la 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 la, la la la, la la la.